Bueno, buenas tardes chicas. Es un gusto tenerlas por acá de nuevo. Hoy tenemos la grata presencia, el honor de contar con la licenciada Liana Marín. Ella es fisioterapeuta, es especialista en suelo pélvico, atiende en LM Centro Integral y esta noche, esta tarde noche, nos va a explicar sobre lo que es el suelo pélvico. Así que, bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Es todo un placer y un honor estar aquí con ustedes. Yo una vez les digo que si tienen preguntas pueden levantar la mano, que Zoom nos da permiso de levantar la mano. Pueden hacer la pregunta por el micrófono o la pueden dejar escrita. Todavía no tengo ningún problema y pueden interrumpir cuando gusten. No tengo ningún problema. Muchísimas gracias. Pues sí, soy licenciada en fisioterapia. Desde hace casi cuatro años, saco de una especialidad en suelo pélvico. Creo que como la mayoría de los especialistas terminamos en alguna línea porque tuvimos que hacer uso del servicio o tuvimos algún problema y empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que hacía falta en el área. Y al final, bueno, tengo casi 14 años de ser fisioterapeuta. Y al final lo que pasó fue que yo no quería sacarme de una especialidad porque yo prefería sacar cursos cortos, que me dieran versatilidad y cuando llegué a suelo pélvico dije, esto es lo mío. Y lo más bonito es que siento que integra absolutamente todo lo que podemos hacer los fisios y suma o atrae esta área que la mayoría de los especialistas dejan botados y que nadie conoce y entiende. Entonces, les cuento un poco esto para que yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros entendemos de algún modo, no al 100%, pero entendemos de algún modo qué están pasando, la incomodidad o lo difícil de hablar de ciertos temas o los tabúes. Entonces, que en el caso nuestro, en nuestra clínica, bueno, trabajo yo y mi asistente, que es un hombre, Gabriel. Gabriel no ve tanto suelo pélvico, pero él entiende mucho, ¿verdad?, como los procesos y el por qué tratamos de ser siempre muy empáticos con nuestros pacientes. Entonces, pues por ahí sepan que nosotros van a encontrar un personal que si no tiene la respuesta, que es muy probable que tal vez no la tengamos, pues vamos a decir no la tenemos, pero busquemos quién la tiene. O sea, entonces, también en ese sentido nosotros estamos muy anuentes a apoyarnos con diferentes colegas y a buscar respuestas y tratamos de trabajar con lo más, lo más, en el caso de la línea, siento yo en calidad humana, porque a veces puede ser el mejor de los mejores, pero si no tienes empatía con el paciente, no va a ayudarte a buscar lo que querés. Entonces, buscamos este tipo de colegas. También les cuento que soy la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Suelo Pélvico, de Pelviperinología, conformada por médicos y fisioterapeutas. Tenemos dos ginecólogos, un urólogo, un proctólogo y fisioterapeutas especialistas de suelo pélvico que nos dimos a la tarea de trabajar en conjunto. Ya esta semana, de hecho, vamos a empezar a trabajar con los radiólogos en los protocolos para que ellos nos apoyen en, por ejemplo, las diástasis, que vamos a ver ahora más adelante qué es, cómo poderlas ver radiológicamente y que nos manden información que nosotros necesitamos y, por ejemplo, también en problemas de incontinencias urinarias, porque la vejiga no está funcionando como debería ser. Entonces, cómo nosotros les pedimos a ellos la información para que nos llegue la información que muscularmente el fisio ocupa para poder apoyar al paciente. Entonces, por ahí estamos tratando de avanzar y, pues, crear este tipo de alianzas y formas de trabajo con todo el sistema, el sistema salud. También trabajo con el grupo de la MAS en lo que es preparación para el parto. Entonces, yo sé que por aquí a este grupo también es un tema que de vez en cuando puede afectar un montón, pero si las posibilidades se dan, también sepan que trabajamos luz de la mano con la MAS, que es el único que tiene certificación a nivel mundial y que trabaja prácticas basadas en evidencia. Entonces, también por ahí tratamos siempre como de irnos juntando con lo mejor que se puede encontrar en el país para la calidad de vida de las mujeres. Como decía el título de la charla, no están solas. Hay un equipo que tratamos de ayudar y de hacerles un backup por ahí y a las que se van integrando hace poquito, pues, igual bienvenidas. Tengo una presentación porque la idea de hoy mía era realmente explicarles un poco qué es suelo pélvico, porque aunque la mayoría podrían tener endometriosis, es muy probable que no sepan realmente qué es el suelo pélvico o cómo funciona o cómo lo trabaja un fisioterapeuta. Entonces, vamos a empezar por ahí y en la siguiente charla hablarles ya un poco más de cómo sería nuestro trabajo específicamente en esta patología, porque se van a dar cuenta en la charla que hacemos mil cosas a muchos niveles que tienen que ver con el suelo pélvico, directo o indirectamente. Ok, entonces, ocupo compartir una presentación. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver. Creo. Ya me hiciste host otra vez. O te la paso, no sé. Ya te... Ya. Yo creo que ya puede compartir. Vamos a ver. Ahí la ven. Sí. Bueno, esto es... La foto lo dice todo, es una evaluación básica, típica de fisioterapia en suelo pélvico. En realidad, esta es una paciente que es colega también, que necesitaba terapia de suelo pélvico. Y hoy lo que vamos a hablar es qué hacemos y dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Ok. Como les dije al principio, dudas, preguntas, lo que sea, pueden... Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué músculos, quiénes lo componen, qué es la fisiología de esta zona y por qué es tan importante que un fisioterapeuta valore y te guíe en el proceso de lo que tiene que ver con el suelo pélvico. Entonces, les traía estas imágenes por acá porque quería mostrarles esto de por aquí. Común no significa normal y es algo que a mí me encanta decirles a mis pacientes porque... Incontinencia después de la menopausia, ¡ah! Eso es súper normal. Que te hagan un piquete o una epistectomía en el parto, ¡ah! Súper normal. Que te desgarde durante el parto, ¡ah! Sí, sí, tranquila. O sea, eso nos pasa a todos. No te preocupes. Eso es muy, muy común. O, ¡ay! Me orino de la risa. Es que yo, si me orino demasiado, me orino. O, no, hombre, es que yo después del parto... O, no, yo siempre he tenido dolor en las relaciones sexuales. O sea, eso es de siempre. O sea, yo ya ni me preocupo. O, ¡uy! Es que yo salgo a correr, pero yo sé que como a los cinco kilómetros tengo que parar, si no consigo un baño, fijo, me orino. O, ¡ay! Yo voy al gimnasio, pero en la clase de Zumba trato de no brincar mucho porque fijo, se me salen los orines. Entonces, todas estas frases son re comunes, pero son cero normales. Todas y cada una de estas cosas que les acabo de decir se pueden evitar, se pueden mejorar y se pueden transformar. Por ejemplo, sobre todo en el área de la endometriosis, van a haber muchas cosas como, por ejemplo, pérdidas de orina, pero no porque la vejiga esté mal o porque tengamos un problema a nivel de la vejiga, sino por la inflamación del tejido alrededor. Por ejemplo, que lo vamos a ver en la próxima charla. Pero también sería como súper normal que tengamos trastornos hormonales y que pudiéramos tener una menopausia inducida temprana y pudiera haber una pérdida de orina, pero no tiene nada que ver con si mi vejiga esté mal o mi suelo pélvico esté mal. Tiene que ver con el factor hormonal que está afectando esto. Escapes de orina durante el ejercicio. Claro, si tengo endometriosis, si tengo mucha inflamación, si estoy con un sangrado muy fuerte y hago presión, esto va a presionar mi vejiga. Y si a esto le sumo que no trabajo mi suelo pélvico y mi suelo pélvico está siempre enojado, que ahorita les voy a explicar qué es eso, obviamente voy a tener pérdidas de orina. Y un desgarro, pues en el parto, y también, ¿verdad? A todas las mamás le dicen, ay sí, tranquila, el piquete es lo más normal. No, es lo más común, pero no es lo más normal. Entonces, desde hoy quiero que entre las cosas que tenemos es que se quiten estos mitos de sus cerebros y que empecemos a buscar muchas veces respuestas y que puede ser común y que puede ser que sí lo tengas y que esa enfermedad o esa patología o esos signos y síntomas estén presentes bien, pero no significa que los normalicemos, no significa que los tenemos que aceptar. Igual que el hecho de, usted está loca porque dice que tiene dolor. Eh, di qué pena, o sea, tiene dolor. Yo simplemente sé que mi paciente tiene dolor. O sea, puede ser, que es otra cosa que les puedo explicar en la exposición, que se los he explicado a algunas pacientes, el cerebro se acostumbra al estímulo del dolor. Y el cerebro hace, así como aprendes a amarrarte los zapatos sin ver, el cerebro aprende a sentir dolor. Entonces, hay que reudar este cerebro a nivel central para que deje de percibir ese estímulo como doloroso. Entonces, no es aumentarle la medicación al paciente. Es también que este cerebro reaprenda que ese estímulo ya no genera el dolor que generaba antes. Que esa zona ya no estaba dañada como estaba antes. Entonces, por ahí también es muy importante la reconexión y la reeducación neurolingüística y neuroneural del control y el aprendizaje del dolor, que es otra cosa que muchos médicos dan por sentado o dejan botada. Entonces, ¿dónde trabajamos y qué hace un fisio de suelo pélvico? Bueno, trabajamos en el embarazo durante todo el parto, durante todo el embarazo y durante el parto hasta el primer año de vida del bebé. O sea, trabajamos en el postparto de esa mamá todo un año. Todo ahí podemos intervenir en todo el proceso, lo que pasa durante el embarazo y todo lo que pasa después del parto. Trabajamos en el suelo pélvico y deporte. Todo lo que tiene que ver con problemas de pérdida de orina durante el ejercicio, que también puede ser muy común en mujeres de alto rendimiento. Disfunciones sexuales. Todo lo que tiene que ver con dolor pélvico crónico, dolor en la penetración, dolor en la parte externa de la vulva, dolor en las relaciones sexuales, dolor durante la menstruación. Trabajamos en hombres en la parte de próstata, todo lo que es inflamación de próstata y problemas. O cuando sacan a próstata por un cáncer. Trabajamos en niños cuando tienen problemas de control de orina o problema de control de su interés que no los controlan a tiempo. O los controlaban y por algún trauma retrocedieron. También por ahí los ayudamos. Bueno, ya les dije dolor pélvico crónico y todo el dolor perianal en toda la zona pélvica, que ahorita la vamos a ver. Inconvenencias, curiosidades infecales de todos los tipos que se puedan trabajar. Y endometriosis. Trabajamos por ahí en toda la parte de endometriosis. No tanto, como les digo a algunas de las pacientes que tenemos con endometriosis, en la patología como tal, porque yo no les puedo quitar la endometriosis. Pero, lo que sí podemos hacer es trabajar todas estas estructuras alrededor, que ahorita las vamos a ver, para que tengan una mejor función. Y tu postura, y tu dolor, y tu vida diaria se vuelva mucho más agradable y móvil. Y también, pues, cada una de estas cosas, todas y cada una de ellas, va a aprender muchísimo de cada paciente. Porque cada paciente es un mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el suelo pélvico? Alguien quiere comentar, no tengo ningún problema. Si alguien me cuenta y me dice, ¿qué es el suelo pélvico? Si saben qué es, cómo funciona. ¿Alguna valienta por ahí? ¿No? Muy bien. Esto es una pelvis. ¿La ven todas? ¿Sí? Espérense, vamos a... Voy a ver... Si dejo de compartir pantalla. Stop sharing. Stop sharing. Ok. Perdón. ¿Lo ven ahí en grande? Sí, Judith levantó la mano. La mano. Hola, Judith, dime. ¿Dónde estás? ¿Puedes abrir el micrófono? ¿Puedes escribir lo que gustes? Sí. Bueno, nos cuenta si quieres escribirnos o si quieres preguntar. ¿Lo ven ahí? Muy bien. Esto es una pelvis. Entonces, para que ustedes se ubiquen anatómicamente, quiero que todas se pongan las manos en las caderas. ¿Ok? En esos huesos grandes que tenemos ahí en las caderas, lo sienten, que son como dos crestitas. Son estas dos. Esta y esta. ¿Ok? Esas son las crestas. Y esa es la parte alta y lateral de nuestro suelo pélvico. Hueso. Por detrás tenemos este hueso grande, que es el sacro. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se van a sentar, si se tocan aquí atrás la base de la cola, ahí tienen un hueso grande. Ese es el sacro y ese es el hueso por detrás. ¿Ok? Por delante, esto de aquí, es el pubis. Ese es el huesito duro que tenemos adelante fuerte. Ese es el pubis. Esos son nuestros límites de hueso. Y entonces, ¿qué es nuestro suelo pélvico? Es todo lo que va a estar aquí adelante, abajo, y todo lo que va a estar aquí adentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro suelo pélvico tiene que ver con todo lo que es nuestra vagina y nuestra vulva y lo que tiene que ver con nuestro ano. ¿Ok? Pero también tiene que ver con los ligamentos de la parte de aquí atrás y con los músculos que están aquí adentro. ¿Ok? Y aquí adentro van a estar tres estructuras básicas. que es la parte final, que es el cólum, el útero y la vejiga. Ellos van a estar en esta posición ahí adentro. ¿Ok? Esto sería lo normal. De ahí en adelante, lo que pasa es que cada ser humano es un cuerpo. ¿Ok? Entonces, estas tres estructuras están aquí metidas en orden. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro suelo pélvico tiene que ver con esos tres órganos que se sostienen por ligamentos que van unidos entre ellos y por los músculos que los sostienen y por esta parte. Ahora, esto sí, ustedes dicen, pero eso no se parece a mi vagina. No, no se parece. Pero, si yo les pongo esto, ustedes dicen, ¡ay, mira! Ya esto tiene una cara un poco como más de vulva, que es la parte externa. Entonces, esto iría acá. ¿Ok? Esto sería nuestra vulva. ¿Ok? Eso también es parte de nuestro suelo pélvico, que es nuestra parte externa. A esto le voy a sumar nuestro amigo el útero. Le voy a sumar nuestro amigo el clítoris. Y la mayoría me van a decir así, el clítoris es esta cosita que está aquí. ¿Ok? Pero el clítoris realmente es todo eso. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto así, tenemos la parte que conocemos del clítoris, los labios mayores, esta vulva muy específica, si ven, tiene unos labios menores muy prominentes, porque para gustos vulvas, o sea, Dios nos hizo a todas diferentes. Y luego, ahí detrás de los labios mayores y los labios menores, está el clítoris. Y este clítoris se une con los músculos externos del suelo pélvico, que son dos. El bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Esos músculos de afuera que van aquí pegaditos, la vidita, son los encargados de la sexualidad. Entonces, ya vamos aprendiendo varias cosas. ¿Verdad? Tenemos que el suelo pélvico son músculos, ligamentos, órganos, y que la parte externa es la encargada de la sexualidad. Entonces, cuando me duelen las relaciones, perfectamente puede ser que tenga una contractura en estos músculos, de aquí afuera. ¿Por qué? Ando mucho en bici, por ejemplo. Perdón. Y ando sentada, mal sentada en la bici. Y compresiono esta zona y me genera un punto gatillo. Perdón. O tengo endometriosis, el foco de endometriosis me está apretando el nervio, que es el nervio que va aquí, que es el nervio del suelo pélvico, y me está apretando exactamente y entonces me duele esta zona. Pero esta zona está bien, simplemente tiene, porque por otro lado me lo está apretando. ¿Ok? Entonces, esas pueden ser opciones. Y esta es la parte externa. Luego, a esto le vamos a sumar, como dijimos, ¿verdad? La vejiga y el útero. Entonces, la vejiga va a ir aquí, ¿sí? Y el útero va a ir aquí. Entonces, este canalito que vemos aquí, donde yo meto el dedito, ese canalito es el canal vaginal. Y esta es la vagina, ¿entendrán? Entonces, hoy aprendemos que esto se llama vulva vagina, canal vaginal que va al útero. ¿Ok? Por aquí es donde el ginecólogo hace la exploración. Por aquí es donde el fisio hace la exploración. Por aquí es por donde entra el pene en la penetración. Por aquí es donde sale el bebé cuando parís. ¿Ok? Y este otro es el de los orines. Entonces, por aquí es donde saldrían los orines para la incontinencia y por aquí es donde está la parte del útero. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta ahí? Si hay dudas, preguntas, me avisan. Entonces, parte de todo esto, le sumamos esto. Estos son los músculos internos del suelo pélvico. Se llama ilio coxigio, ilio... Y tiene como 12 o 14 ases diferentes, en diferentes posiciones, que son los que se encargan de sostener adentro. ¿Ok? Estos son los que se encargan de la parte interna y de sostener. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ahora, les cuento. Esa es la parte de abajo del suelo pélvico de una mujer. Y esto es esto. Y una vez, anatomía para que aprendamos. Si yo cierro esto, es un pene. Entonces, los mismos músculos que nosotros tenemos acá, pues los hombres lo tienen acá. ¿Ok? Igual, ellos tienen dolor, contracturas, etc. Eso como cultura general. Y adicional, tenemos el intestino. ¿Ok? Lo ven? Todo el intestino. ¿Por qué el intestino? Porque les dije que el suelo pélvico, la parte distal era el colon, ¿cierto? Pero, ¿dónde está acomodado todo este intestino? Pues en la parte del abdomen. Entonces, el suelo pélvico, intrínsecamente, es esto que les acabo de decir, la pelvis. Pero externamente, los vicios de suelo pélvico también trabajamos. Cosas como el colon, como los músculos abdominales, que son muy importantes para darle soporte al suelo pélvico, los músculos de la espalda y los músculos de la respiración también. ¿Ok? Que ya los vamos a ver en la presentación. Muy bien. Entonces, les voy a volver a mostrar la presentación. Entonces, aquí ya podemos ver entonces lo que les estaba contando del suelo pélvico. Y entonces, ¿qué hace o dónde funciona el suelo pélvico? Bueno, en órganos externos al suelo pélvico. O sea, por fuera de la pelvis. De aquí, piensen que esto de la pelvis, de aquí a sus costillas. ¿Qué órganos trabajamos ahí? Col, vísceras, bueno, o externos, vejiga y pene. Internos, útero, vejiga, próstata, ano, clítoris y espínteres. Entonces, ¿a quién deje por fuera? Mi amigo, el espínter anal. ¿Ok? Entonces, cuando hay incontinencias anales, pues es porque este cosito de aquí, que es músculo, cerradito, no, no, falla. ¿Ok? Y se nos sale la cajita. Y por aquí es que se nos salen los nervios. Entonces, ahora, yo quiero saber cuántas de verdad pueden contraer ese suelo pélvico. Entonces, me encantaría que se pongan la mano, puede ser, en dos puntos, les voy a mostrar. de la cresta, ahí me ven, ahí, de la cresta para abajo, como dos deditos, esa es una opción, y la otra opción, es que se pongan la mano en la vulva, exactamente en tu vulva, que se pongan la mano. Dice Zoom que queda 10 minutos, entonces, en 10 minutos nos volvemos a conectar, gente. Entonces, ahí lo que necesito que se pongan la mano ahí, es que contraigan el suelo pélvico. ¿Cómo van a ser? Piensen que en sus labios, por aquí, tienen una cereza o una bolita, y la quieren apretar, la quieren como jalar hacia arriba. ¿Cuántas pueden hacerlo? Piensen realmente, cuántas pueden contraer y subir esa bolita, contraer y subir esa bolita, y sostener la bolita. ¿Qué va a empezar a pasar? Muy bien. Me van a decir, sí, ok, ok, apretaste ahí, o apretaste el culito. Y entonces, empiezan las dudas. Ah, no sé. Otra vez, intente, apreté aquí, o apreté el culito. Si aprietan el culito, por un lado está bien, porque están en la zona, pero, realmente deberíamos poder apretar la zona vaginal, no la zona anal. Normalmente, vamos a apretar el ano, porque cuando estamos estresados, enojadas, preocupadas, o lo que sea, ¿qué hacemos? Cerramos, ¿verdad? Más de uno con estreñimiento. Entonces, es muy normal que podamos apretar esa zona, pero no la parte vaginal. Si no logras entender y contraer esa zona, ya ahí necesitamos empezar a trabajar tu suelo pélvico, porque quiere decir que no hay un control de esos músculos. Es como que yo te dijera que contraigas, si no podés, entonces, ¿qué va a pasar? Que esos músculos, cuando algasas algún tipo de esfuerzo, inclusive, cuando tengas relaciones sexuales, por ejemplo, y eso se quiera contraer, no se va a contraer como debería, ¿ok? ¿Por qué es que pasa esto? Puede pasar porque tenemos contracturas en toda esa zona, puntos gatillo, puntos de dolor, y es muy normal en inflamaciones crónicas, como la endometriosis, que eso pase, que se den este tipo de contracturas en la zona, ¿ok? Estas son las otras cavidades que trabajamos en suelo pélvico. Todo lo que es el diafragma, los músculos de la respiración, si ustedes ven, ven que esto es como continuo. Esto que está aquí abajo dice cavidad pélvica, y ven que esto de por aquí se une con todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un problema para respirar, si paso encorvada, si paso con dolor en esta zona de aquí, obviamente voy a estripar mi suelo pélvico, y voy a tener dolor en esta zona. Si ustedes ven esta otra imagen de por acá, ven como estos músculos de aquí al lado, que son los oblicuos, los músculos del abdomen, tienen que ver, y nacen aquí, ¿se acuerdan que les dije, pónganse la mano en la crestita? ¿La ven aquí? Bueno, los músculos abdominales, entonces, de algún modo, van de la mano con el suelo pélvico, igual que los músculos de la respiración. Ellos dos trabajan así, suelo pélvico y respiración. Si yo respiro mal, y mi suelo pélvico, entonces se queda así, y yo respiro así, las presiones van para abajo. Si yo no respiro abriendo mi caja táxica, y bajándola, ¿qué va a pasar con mi suelo pélvico? Se va a estrujar. Piensen que ahí es como si hubiera un gran globo, que si ese globo yo no lo inflo, y lo desinflo como debe ser, el aire va a buscar por dónde salir, y por dónde es que tenemos los huequitos para que salga, y pues por abajo. Entonces, por ahí es donde empezamos a tener los problemas de presión, de dolor, o de fuga. ¿Ok? Me pareció que había algo en el chat. A ver, dice... Suhey tiene una pregunta. Adelante. Permiso, yo paso con mucho dolor pélvico, me duele mucho en la parte de la colita, de hecho, si paso más de 20 minutos sentada, porque tengo que levantar, ves como mucho dolor, me levanto el porbada, el dolor atrás, y el dolor pélvico. Sí, Suhey, habría que valorarte, pero en este caso, o sea, es muy normal, muy común, normal, que este es el coxis, que es el huesito de la pura colita, colita, colita. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Ah, es que me caí en bici, chiquitita, y me fracturé el coxis, ¿verdad? Ah, o caí sentada de culo, literalmente de nalgas, y me fracturé el coxis. Vean los musculitos que nacen ahí. ¿Los ven? Todos los músculos del suelo pélvico, nacen del coxis. Entonces, imagínense que este coxis se esté viendo para donde él quiera, y no para donde debe. Todos estos músculos van a tener tensiones diferentes, y te va a generar mucho dolor. Y tenemos la mala costumbre de sentarnos en el coxis, y no en los isquiones. Métanse las manos debajo de las nalgas, es que es el dos, como bolitas que tenemos ahí abajo, si no. Ahí hay dos bolitas, que son los dos isquiones. Son como dos bolitas que tenemos a los lados. Ahí es donde deberíamos estar sentadas en los isquiones. Pero normalmente, ¿cómo nos sentamos? Sobre el sacro. Nos sentamos con la pelvis hacia adelante, y encorvada, ¿cierto? Estripando esta zona. En realidad deberíamos estar sentadas así. Estos son los huesitos que andan buscando. No sentadas así, sino así. Y entonces, si estamos sentadas así, estamos estripando toda esta zona, y generando dolor. Quería contarles que los nervios del suelo pérdico nacen de esta zona, muchos de ellos, y otros del diafragma, arriba. Entonces, si tienes endometriosis y dolor en esa zona, si pasas estripando esta zona, ¿cómo crees que le va a llegar la información a los órganos de adentro? De ahí estripada, manchugada. Entonces, por eso, sentarnos bien, es uno de los primeros pasos para corregir zonas de dolor. ¿Ok? Muy bien. Dice en el chat. Fania. Ah, Fanny dice. Sí. Dice, consulta el dolor sin penetración por el hecho de sentir lubricación en normal con endometriosis. No entiendo la pregunta. O sea, solo el hecho de que si lubricas, ya sentís dolor porque tenés endometriosis. Esa es la pregunta, para ver si la podemos aclarar. Esperemos a ver qué nos dice y la aclaramos. Muy bien. Entonces, ¿qué hace un fisio de suelo pélvico y cómo les evalúa a esas chicas? Les dije ahora, ¿cómo pareció un ginecólogo? Nos quedan tres minutos por aquello, para que se acuerde de volverse a conectar. Igual que el ginecólogo, igual pero diferente. Porque primero, un fisio de suelo pélvico te va a contar. Te vamos a decir qué estamos haciendo, dónde estamos palpando y por qué lo estamos haciendo. Uno. Dos. Vamos a hacerte una historia clínica de fisioterapia, haz ejercicio, no haces ejercicio, te hacemos un test postural, te paras bien, te paras encorvada, tenés una pierna más larga, más corta, estás rotado, todo lo normal. Te vamos a evaluar el diafragma, si respiras bien o mal primero, si usas bien o no la respiración. Te voy a evaluar si tenés fuerza o no de los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque eso me va a decir a mí, si el músculo está rojito y encorvada, no me vas a apretar el útero y me vas a apretar otras zonas. Entonces tengo que empezar a generar puercita en ese abdomen. Te voy a evaluar los glúteos, si las fuerzas y los tiempos musculares están correctos. Es súper importante porque el músculo da postura. Entonces, ¿qué pasa? Si todo el tiempo estoy echada para atrás, mis nalgas están flojas, yo ocupo unas nalgas fuertes que me ayuden a hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo siempre estoy así, ¿cómo creen que está mi pobre útero y vejiga? Así. Entonces, ¿qué ocupamos? Y el pobre córlon está así, acostado. Y me dicen, es que me duele a hacer caquita. Declaro. Si no puedes llevar las heces al ángulo que debe ser, corregimos la posición de la pelvis, el córlon queda recto y ya podemos defecar sin problema. Por ejemplo. Y así se corrige muchos problemas de estreñimiento. Luego de esto, revisamos intracavitariamente y les revisamos los músculos externos, si hay reflejos, si hay puntos gatillos, si hay puntos de dolor, si duele afuera, si duele en la entrada, si duele en el canal vaginal. Yo voy a entrar y voy a palpar tu útero, si está en anteversión, retroversión, si está hacia arriba, si está hacia atrás, si tu vejiga está ahí, adelante o más abajo. Voy a palpar tu córlon, te voy a pedir que hagas cosas como cerrar, como abrir, como toser, voy a ver cómo se comporta tu suelo pélvico. Te voy a palpar todo el abdomen para ver si tienes puntos de dolor, flexores de cadera. Te voy a preguntar sobre cirugía, si hay pérdida de orina, si hay pérdida de heces, si hay dolor en el área sexual, si has estado embarazada, si no, y hace cuánto tiempo, si tenés diástasis, que es la ruptura del recto abdominal, que el recto se abre y se separa. También vamos a revisar eso a la hora de la evaluación. Todo eso lo va a hacer un físico. Dice que quedan menos de un minuto, entonces ya casi se corta y nos volvemos a meter. ¿Ok? Y luego, pues vamos a evaluar toda esta parte que es lo que les acabo de contar. ¿Qué color tiene? Porque si la zona no tiene buena sangre, si no está llegando cantidad de oxígeno, va a ser un tejido sin color, como pálido, y eso va a generar dolor. Yo ocupo un tejido que sea fuerte, firme, gruesito, con buenos músculos. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Vamos a trabajar el centro fibroso que es de esta zona de acá para ver si es un tejido que se puede mover bien. ¿Ande? Vamos a trabajar los puntos de dolor y los puntos gatillo. Vamos a ver, tengo por ahí dos preguntas. Dice, el que me haga el papá Nicolau dolor y tener relaciones y sentir mucho... Y tenemos la hiperactividad del suelo pélvico y la debilidad. Y esto sí se los quiero contar hoy porque es muy normal en pacientes con dolor pélvico crónico. La hiperactividad es que este músculo está tan... Yo le llamo la palabra ser histérico, como enojado, como parado así, súper de uñas. ¿Por qué? Porque está siendo bombardeado por presión o por dolor. La endometrosis muchas veces es este tejido extra que crece, que inflama y que aprieta. Entonces, todos estos musculitos, todos ellos, empiezan a enojarse porque están siempre siendo bombardeados y empiezan a generarse como micro contracturas, puntos gatillo, puntos de dolor. Se han ido al fisio tradicional y les ha dicho, haz que tenés una contractura o un punto de dolor o un nudo en el músculo. Bueno, lo mismo puede pasar allá adentro. Y esto provoca que este piso pélvico siempre esté como tenso, como enojado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo le pido que contraiga, como él está duro, va a hacer esto, apenitas. Y con costo se va a mover porque está agotado, porque siempre está activo y enojado. ¿Qué hace el fisio suelo pélvico? Lo relaja. ¿Cómo? Le quitamos el punto gatillo. Normalmente es metiendo los dedos, encontrándolo y presionándolo, así de simple, y haciendo técnicas miofaciales ahí. Y eso va a permitir que ese músculo afloje y se pueda mover y contraer. ¿Ok? La mayoría de los pacientes con hiperactividad de suelo pélvico tienen un suelo pélvico débil. Y la mayoría de las mujeres con hiperactividad de suelo pélvico tienen dolor pélvico crónico. Y la mayoría tienen dolor en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque está así. Entonces, no se va a lograr relajar y no se va a lograr mover y cuando yo se mueva y haya algo de movimiento, de oxígeno, piensen ustedes en una tortículis y yo les digo, muévanse. Y ustedes me van a decir, no, porque me va a doler. Mova el cuello. Uy, no, ni me toque porque si me muevo me duele. Lo mismo allá abajo. Pero aquí vos tenés conciencia de dónde está el músculo. Allá abajo, ¿no? Entonces, eso hacemos los fisios. Te enseñamos cómo relajarlo y cómo buscar un tono normal y cómodo de esa musculatura. Y luego, generarle buenas contracciones que contraiga y relaje como debe ser. ¿Ok? Y luego, vamos a ver, ¿ok? Trabajamos en cáncer, en cosas como cáncer de colon, de próstata, de cervix, de ovario, de útero. Todo eso lo podemos trabajar. ¿Qué hacemos? Posterior, inclusive, a la radiofrecuencia, a la radioterapia, a este tipo de tratamientos, la zona queda muy quemada, muy lastimada. Nosotros trabajamos todo este tejido. Colitis, estreñimiento crónico y hemorroides. Todo eso lo podemos trabajar. La hemorroide es una varice en el cubito, literalmente. ¿Qué hacemos? Trabajamos el tejido alrededor para que esta varice se meta y el colon se relaje, puedas defecar tranquila en una buena postura de respiratoria y entonces las heces puedan salir fluidamente. El estreñimiento también lo trabajamos con técnicas manuales de respiración también. Asma y tos crónica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que el diafragma trabaja así con el suelo pélvico? ¿Cómo respira un asmático? ¿Cierto? Entonces, claro, siempre está contraído y este pobre diafragma está agotado. Liberamos ese diafragma para que pueda respirar mejor, se mueva más esta caja torácica y no haga presiones hacia abajo. Las personas con tos crónica suelen tener problemas de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque pasan todo el tiempo haciendo y empujando, ¿verdad? Entonces, les enseñamos cómo toser correctamente, dolor menstrual, endometriosis, cicatrices, hernias abdominales, y umbilicales. Si han tenido cirugías chicas de suelo pélvico por alguna, por endometriosis o cualquier otra patología, toda esa cicatriz se pone dura y se pone rígida y como amarrada. Nosotros la trabajamos con agujas, con radiofrecuencia, con técnicas manuales, con técnicas de respiración para que ese tejido se vuelva móvil y no esté lleno de las famosas adherencias. ¿Ok? Dice en el chat. Voy a leer dos preguntas. Ok, dice que solo el hecho de lubricar le duele. Ese es uno. Que si al lubricar le duele sin llegar a la penetración o puede ser por problemas de endometriosis o de suelo pélvico. Puede ser por ambas. Pero es muy extraño que por la lubricación te duela. Si lubricas bien no tendría como mucha lógica que te duela. Habría que ver si el pH de tu suelo pélvico es muy diferente al pH de tu lubricación natural. Entonces por ahí ese exceso como de acidez podría generarte un dolor. Eso sí podría ser. Pero en ese caso lo que se hace es que se busca un pH más neutro en tu suelo pélvico. Empezando por no usar jabones específicos sino solo agüita y jabón. Solo agua y agüita y agüita normal perdón, sin jabón. Uno. Ni estos jabones para suelo pélvico ni nada. Solo agüita. Bien limpiecito con agüita. Y dos. Ver si lo que tenés son puntos gatillo o si la mucosa en suelo pélvico la parte externa chicas si ustedes se revisan van a ver que es como muy suavecito que es como una telita muy delgada a pesar de que es grueso. Eso es la mucosa. A veces la mucosa está muy irritada porque el pH no es el correcto. O sea la sensación ácida y básica del suelo pélvico. Y por la lubricación podría generarte algún tipo de dolor. En ese caso valdría la pena trabajar esa mucosa que se trabaja con terapias manuales y se trabaja con radiofrecuencia para mejorar eso. Valdría un montón la pena ver si por ahí es. Si a la penetración te duele tiene que ver con esto. con esta zona de aquí normalmente. Después dice Judith es de Perú que nos está Ok. Hola Judith qué lindo desde Perú. Dice Judith los problemas de endometriosis también se necesita medicación con ejercicios técnicas terapéuticas puede endometrio regresar a su tamaño grosor normal. Ok. Uno medicación sí y ahí vamos a definirlo puede ser por el endocrino o por el ginecólogo o ojalá sea una ginecóloga ginecólogo endocrino sería como el match perfecto pero va a depender uno por ahí la medicación va a depender de mil cosas porque puede ser que si la ocupes como puede que no ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de tu caso. Ejercicio sí definitivo tengan más miedo a quedarse quietos que a moverse siempre les digo eso el ejercicio de respiración ejercicios de suelo pélvico ejercicios de buena postura para que no generen más compresiones de las que ya genera digamos el tejido técnicas terapéuticas todas las que les acabo de explicar y otras adicionales el endometrio regresa a tu tamaño o grosor normal eso depende 100% es una historia que va a depender porque es y todavía no hay como un estudio que diga si la endometriosis es por A o es por B no hay muchas teorías que dicen que puede ser por exceso de ciertas hormonas en otros casos puede ser por una enfermedad autoinmune de fondo entonces hay como muchas opciones entonces va a depender muchísimo si es una endometriosis como que está muy localizada también y quitar el tejido o con ciertas cargas medicamentosas se puede reducir o en otros casos que son endometriosis súper grandes que van a muchos órganos entonces ahí es depende de cada caso pero si se ocupan las tres cosas y puede pasar de todo desde que lo quiten y todo vuelve a la normalidad como puede ser que haya crecimiento en otras zonas entonces ahí es muy muy relativo con mucho gusto a la otra persona que preguntó con mucho gusto ok y ¿qué más? bueno y ahí eso son como algunas de las cosas que hacemos en tratamiento esta de aquí arribita se llama un epinol es esta bolita que están viendo aquí con un manómetro que se inserta o se mete dentro de la vagina para que la paciente vea cómo se contrae o no el suelo pélvico si hace suficientes presiones o no esto es una maca de anti-gravity trabajando con una embarazada posturas para que se libere el sacro para que la gravedad le ayude y le baje y le abra espacio aquí estoy trabajando ella es mamá esta es su hija mayor pero tenía en ese momento un gordo de como 6 meses estábamos trabajando la diástasis en cierre de la parte abdominal ya estábamos trabajando en ejercicios específicos que ya hace esta otra de aquí abajo está trabajando la respiración de su suelo pélvico con este cosito que tiene aquí y estiramiento de sus piernas para activar el transverso abdominal y trabajar toda la parte de estiramiento eso es parte de lo que hacemos en el tratamiento esas son redes sociales ahí me pueden encontrar buscar ahí abajo está mi celular también me pueden escribir me pueden acosar probablemente no les contesto de inmediato pero apenas tengo mis canciones les contestemos con mucho gusto y aquí nos pueden buscar encontrar en la página web de nosotros hay un montón de videos de cómo activar tu suelo pélvico algunos ejercicios para movilidad de cadera que les puede servir un montón a ustedes y si en algún momento también tienen interés de algún ejercicio algún video o algo específico si ustedes me escriben nosotros lo montamos se lo subimos y se nos pasamos con todo el gusto dice en el chat come on no me sale el chat ahora sí ok dice muy bien ok dice eso no es edil ay no dije nada edil edil eso no es hereditario yo creo que es en mi familia tengo primas y tías operadas de endometriosis a mí me tienen en estudios desde hace 5 años y el dolor es como crónico si es que si podría a ver hereditario va de nuevo lo que les contaba ahora no hay ningún estudio que diga que estudiaron a no sé un millón de mujeres y este millón ochocientas que tenían endometriosis toda la familia tenía endometriosis así es un factor hereditario es igual que por ejemplo que con el cáncer o con el con la diabetes o con la hipertensión si en tu familia ya hay un historial hablamos de que hay un gen predeterminante para entonces si en tu familia tus primas tu mamá y todos han tenido endometriosis y vos estás con dolores pélvicos crónicos y te tienen en estudio hay un factor ahí genético fuerte definitivamente aunque no lo puedan probar directamente pero en este caso lo importante es bueno si el dolor es crónico habría que ver por qué se está originando dónde se está originando y si están haciendo trabajo de control de dolor a nivel de conocimiento del dolor que es una una muy muy buenas nuevas teorías que se están trabajando a nivel de fisioterapia y que está dando buenos resultados sobre todo en pacientes con dolor crónico que no son de paliativo pero que los van a dar paliativo perfecto y Mari Castro tiene la manita levantada sí Mari adelante puedes escribir buenas noches sí mi consulta bueno es más que nada como algo que me está sucediendo yo hace unos días le comenté a Jessica a mí me diagnosticaron hace un año me diagnosticaron con endometriosis crónica de hecho a mí me metieron a operar por una masa de 10 centímetros no sabían que era endometriosis hasta hasta el día digamos después de la operación que me lleve la sorpresa ahora tenés endometriosis crónica y de hecho no sé en qué sentido se refería pero el el cirujano llegó a mi cuarto y me dijo mira no te quiero volver a operar o sea fue demasiado complicado operarte tu cuerpo por dentro demasiado complicado y al parecer pensaron que me habían perforado un intestino y pasaron otras cosas ahí entonces quieras que bueno yo soy mamá de una niña con discapacidad y lo que pasa es que por ejemplo a mí lo que me mandaron para tomar fue norjilén todo lo tienes para suspender el ciclo menstrual pero hay momentos en los que obviamente a mí me vuelve a venir dolores a principio de año estuve con dolores fui y me dijeron sí eso es crónico o sea vaya y tómese pastillas a no ser que ya las pastillas no le sirvan pues verdad vemos lo de operar o no pero vieras que ahora en esta en esta cuarentena no sé lo que me ha pasado desde hace como un par de semanas es que he estado con un flujo como café digamos no he sangrado no tengo dolores sí siento como que algo está como que trabajando dentro verdad pero no tengo dolores pero sí ya tengo varios días y no es un flujo abundante sino que es como cuando uno va al sanitario y se limpia digamos cuando yo voy a orinar y me limpio sale como cafecito el papel no sale en la orina porque no está digamos no la taza no está con ningún rastro pero sí es a la hora de limpiarme y no tengo como ningún dolor entonces yo no sé si el estrés o si es algo que ya uno verdad tiene como que ponerle un poquito más de tensión porque uno piensa que al no doler pues no está pasando nada verdad ok algún tipo de infección yo de hecho veras que trato de consumir bastante ajo crudo que me habían dicho que eso era como un antibiótico natural no sé si funciona ¿no te has hecho examen no te has hecho para ver si tienes una infección vaginal por ejemplo es que no no tiene olor ok no tengo comezón no es o sea ya todos esos análisis prácticamente que me los me los auto hice verdad porque a mí sí me ha pasado digamos que por el estrés con mi hija verdad de paso con múltiples situaciones verdad que ese yo crisis migrañosas o que me agarró una infección por la misma situación verdad de las ropas o de todo eso pero vieras que no no tiene olor no tiene ¿hace cuántos días tenés el flujo? hace más de 15 días aproximadamente ¿y el flujo ha estado continuo a los 15 días? no hay días que no hay días que viene un poquito más viene como coagulitos de sangre a veces pero o sea como coágulos pero ¿estás con medicación para inhibir el ciclo? sí con Norjilén Norjilén es la que estoy la que me mandaron ¿hace cuánto? desde el año pasado desde junio del año pasado que me operaron hasta ahora empieza el ciclo y hasta ahora empieza esto hasta ahora está pasando lo que pasa es un sangrado o no sangrado me explico cuando llamamos anticonceptivas no sé cuántas de acá pero les vamos a contar la anticonceptiva inhibe la ovulación ok eso es lo que pasa no cuando sangras es un sangrado retrogrado pero no es menstruación porque no hubo ovulación entonces no puede haber menstruación porque no hubo ovulación entonces el sangrado que se da después de cuando se acaba el ciclo de las anticonceptivas cuando hay sangrado es retrogrado pero en realidad eso no es que el endometrio se formó y se soltó porque en este caso estamos induyendo la formación del endometrio pareciera este tipo de sangrado pero me extraña que te esté dando hasta ahora y no te haya dado digamos los meses antes podría ser por ahí por un cambio hormonal pero me suena muy extraño que esté pasando hasta ahora y no hace digamos un año y es que digamos lo que pasa es con mi hija como es de alto riesgo yo tengo el de abril de estar encerrada prácticamente y a mí siempre el estrés me agarra físico como te digo crisis migrañosas o qué sé yo que tuve algún problema de espalda lumbar o lo que sea entonces siempre tengo que cuando me explotan las crisis de estrés tal vez yo ni me doy cuenta pero el cuerpo verdad pasa si he tenido migrañas últimamente y de lo mismo me evita verdad ir al hospital porque mi hija de ahí solo está o sea ella de alto riesgo y yo irme a meter a un hospital volver mentira que me voy a acercar a ella porque hasta duerme conmigo por las convulsiones entonces eso es como lo que yo dije bueno si me sangra voy pero no me duele no duele ok qué pasa si empezamos a tomar entonces jengibre voy a irme por la parte holística el jengibre es un antiinflamatorio natural y es relajante natural para todas para que sepan el jengibre es un antiinflamatorio natural entonces qué pasa si te empezas a hacer test de jengibre ojalá lo más fuertecito que puedas en la noche y vemos a ver si esto nos disminuye porque si fuera por una crisis de estrés que podría ser no sería nada raro por ahí podríamos bajar por ahí tal vez un poquito esa inflamación a nivel de la zona digamos endometrial de la zona del abdomen para ver si mejora si no lo que se me ocurre es si hacerte tal vez un chequeo en el hospi tal vez hospi-hospi pero sí para ver si hay algún tipo de infección aunque no tenga olor porque podría ser pero el ajo si funciona o eso es como un un mito digamos el ajo se habla de que es un antibiótico natural a mí en lo personal me encanta trabajar con jengibre porque esto se llama alcalinizar el cuerpo la inflamación esta es como la parte científico-lística digamos la inflamación es positiva y nuestro cuerpo funciona en negativo entonces las sustancias mediadoras de la inflamación son positivas porque así vienen entonces que ocupamos que nuestro cuerpo esté lo más negativo posible y los negativos son los alcalinos entonces lo que tenemos que consumir cuando tenemos altos niveles de inflamación que por cierto para todas las endometriosis busquen alimentación alcalina traten de alcalinizar al máximo su cuerpo y el jengibre es uno de los alimentos que alcaliniza mucho el cuerpo no sé si el ajo es alcalino me declaro ignorante ahí pero sé que el jengibre sí ok sí porque digamos se supone que yo tomo las pastillas todos los días para evitar el sangrado y si me tomé una copita de vino y dije bueno seguramente la copita de vino verdad me afectó pero ya yo he tomado vino durante este tiempo digamos en otra ocasión y no pasó nada y eso que yo me pongo a ver que pudo haber sido lo que me afectó y el único común es el estrés que yo sé que mi cuerpo siempre verdad termina con alguna cosa de hecho las pastillas para la migraña me cuesta muchísimo ahora que me hagan efecto de cuando ya logro quitarme la migraña después quedo completamente drogada pero no son medicamentos que o sea son medicamentos que ya había tomado antes entonces empiece a probar jengibre yo tomo jengibre así como mil jengibre me encanta y me ayuda a conciliar muchísimo el sueño y me ayuda mucho con los dolores digamos menstruales no tengo endometriosis pero sí soy de esas mujeres que su ciclo no es el más amigable del mundo pero me ayuda a montones trata de tomarlo continuo y si no he rayado en la ensalada lo que pasa es que yo sé que jengibre es de un sabor muy fuerte pero si no les molesta y si no te cito de jengibre con limón todo lo que te va a caer jengibre limón todo lo que sea alcalino te va a ayudar un montón y no le eches la culpa al vino yo no creo que el vino tenga la culpa debe ser por ahí una crisis de estrés pero si ves que continúa o si aumenta mucho si vale la pena por lo menos revisar que no haya un exocito vaginal o por ahí pero está bien muchísimas gracias Martín con mucho gusto ¿alguien más por ahí? dicen que ¿cómo se prepara el jengibre? yo lo hago en té cojo el jengibre normal lo compro en la feria lo rayo hiervo agua le echo el agua lo tapo lo dejo que se haga una infusión lo cuelo y me lo tomo le pueden poner limón si quieren le pueden poner miel de abeja si quieren y si no lo rayan y lo echan en la ensalada y se lo comen crudo es como quieran yo lo hago así histerectomizada sin embargo yo cuatro días contrabe dolor en la espalda baja dice Nelita que es histerectomizada y que ¿hace cuánto fue la histerectomía Nela? Nelita ¿hace cuánto fue la histerectomía? porque no deberías estar sangrando y fue otra pregunta ¿ovarios? ¿tienes ovarios o no tienes ovarios? ¿fue solo el útero o fue todo? fue todo no tiene ovarios en la que no, no tiene y fue como hace como año y medio Nela no sé si puedes decir hola 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 este la bueno soy completa ajá y este la última cirugía fue año y cinco meses ok tengo una una año y cinco meses y tenés otros focos de endometriosis nuevos según la última cirugía no tenía nada en ese momento ok eso fue hace año y medio no tenían nada correcto correcto es que no es normal ves ahí sí ya no es normal si estás completamente histerectomizada y no tenías focos no debería haber un sangrado y el sangrado es vaginal cuando vas a dar del cuerpo a hacer caquita o al orinar sangras o es vaginal no no es vaginal no es vaginal no no es vaginal y es cuando orinas tampoco ok entonces en este caso señora sea usted tan amable ve al doctor porque a ver chicas puede ser perfectamente un poco endometrial en voz ¿verdad? o sea eso sería como no sería tan extraño pero si hay cuatro días y el sangrado es sangre viva y no es por ejemplo que tenés hablemos así a calzón quitado si no tenés un hemorroide que está viva que está sangrando porque un hemorroide sangra chicas o sea es una varice que cuando pasa la caquita y está así apretado y yo aprieto porque me duele dice va a romper y va a doler eso es normal para el hemorroide pero igual la tenemos que tratar pero si es si no es un hemorroide viva y externa puede ser un hemorroide interna ok externa es ¿dónde está? externa es aquí en la salida del culito interna es más adentro o sea entre los dos de su interés o más adentro y por eso puede ser que salga la sangre y es más adentro ahí sí es el coloproctólogo el que tiene que revisar si es un hemorroide o si es algo adicional dice Zunco porque también he tenido perdón perdón también he tenido coágulos yo iría ya al coloproctólogo de hecho 8 3 4 5 21 5 5 escríbame por whatsapp 8 3 4 5 yo se lo paso por whatsapp y te mando el número de coloprocto de la asociación que yo te mandé que él de hecho trabaja en el metropolitano y en el México también por aquello ok perfecto muchísimas gracias con mucho gusto y me cuenta yo le cuento ok dice Maribel Maybel Maybel dice dice cuando me siento que estoy inflamada en el colon y vientre me da muchísimo dolor en la cadera y tengo endometriosis moderada y en los intestinos pero el dolor es en la cadera muy intenso sí porque acuérdate lo que les enseñé el intestino va en toda esa zona por ahí el suelo pélvico y el intestino se inerva de dos puntos o sea la gente que lleva la información al suelo pélvico por decirlo así nace de las vértebras del tórax y de las vértebras del sacro ok a la mitad de la espalda y abajito entonces si vos tenés un poco endometrial a nivel de cerca del intestino esta gente de aquí arriba es la que se inflama va a mandar inflamación pero el dolor va a se aproximar a las caderas y es por eso otra cosa es que el intestino también se comunica por detrás con parte del suelo pélvico entonces por eso te puede oler inclusive la parte de atrás de las caderas eso es como muy muy común en ese caso yo lo que te recomendaría es trabajar mucha movilización de cadera y movilización del abdomen hacer ejercicios de estiramiento de respiración para que abra ese espacio y poder por ahí reducir tal vez un poco del dolor que se da en la zona pero si es como eso es como muy eso sí velo como digamos normal por la inervación por decirlo así dice María Elena excelente charla todas las recomendaciones en cuanto a las posturas correctas que debemos tener y que nos benefician igual en los remedios alcalinos de verdad súper importante saber y si el jengibre es recomendado también conocer bien el suelo pélvico hasta ahora es lo importante que hey muchas gracias por servirte un placer lindo también puedo oler la dorsal por la endometriosis sí claro que puedo oler la dorsal por la endometriosis por lo mismo porque les cuento vejiga se inerva de T12 hipogástrico inferior hipogástrico o sea de la parte gástrica y lleva la información a vejiga y vejiga está delante de útero y se unen por el ligamento vesico puletral o sea que por ahí la información pasa y puede haber dolor entonces definitivamente sí parte de lo que trabajamos algunos fisios de suelo pélvico es movilizar las vértebras torácicas para abrir espacio dice Marcia yo tengo endometriosis severa diagnosticada hace 6 años llevo 5 cirugías con la paroscopía y endometrio y en la pared abdominal y tengo un due que se me fue uy que más decía se me fue el chat tengo un due vamos a ver un due 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 quien era perdón Marcia aquí está tengo un due que hasta el momento funcionaba relativamente bien sin embargo cuando camino ejercicios de impacto duele y posteriormente tengo sangrado la última vez que me pasó se me hicieron un legrado podría ser muscular no creo creo que tus músculos del suelo pélvico están gritando por ayuda eso sí lo creo mira tenés las paroscopías y tenés endometriomas o sea imagínate la cantidad de tejido adherido extra de cicatrices que tenés ahí adentro tenemos un due que es un aparatito y él se adhiere entonces yo lo que creo es que no me parece que el sangrado tenga que ver con los músculos pero sí creo que tu musculatura probablemente esté como les conté hiperactiva entonces habría que relajar esa musculatura eso sí por ahí y dice al caminar no te debería doler en los ejercicios de impacto también sí porque al impactar de hacer esto y tener endometriosis y tejido extra ahí sí te podría molestar pero al caminar no te debería molestar entonces en ese caso yo sí pensaría en revisar tu suelo pélvico y en mejorar las posturas porque eso puede ser otra cosa que por tu postura por dolor estás cambiando de posición el útero y eso modifica la posición del dibujo ok entonces eso sí podría tal vez ser un poco es que son muchas preguntas ¿verdad? voy a sí ahora dice me están preguntando sobre pregabalinas como ansiolíticos o antiepilépticos no lo que estoy hablando de la modulación central del cerebro es una reductación eso es como ustedes han visto un paciente que tuvo un derrame y que va a fisioterapia y que el fisio le dice no ponga el pie así no ponga el pie así no ponga el pie así ¿verdad? ok es más o menos lo mismo es decirle al cerebro no eso ya no duele no eso ya no duele no eso ya no duele es una reeducación central que se hace con técnicas de respiración con técnicas cognitivas con técnicas de inhibición de la zona específica de dolor no tiene que ver con medicación tiene que ver con más cosas de fisioterapia y a la otra con lo de lo del legrado si hubo un legrado el legrado lo que hacen es que raspan entonces ahí si pueden molestar tu suelo pélvico y tus músculos en ese caso sí pero no creo que tenga que ver tanto con dolor muscular podrías valorarte tu dolor muscular porque es muy probable que haya dolor y que esté tenso pero no por fuerza el sangrado no tiene que ver muscular eso me parece más por el lado de la endometriosis ¿alguien más? ¿alguna otra duda? ¿pregunta? nos quedan tres minutos así que muchísimas gracias por todo estamos para servirles la otra semana si Dios quiere a la misma hora voy a hablar más específicamente de qué hacemos específicamente en endometriosis vamos a hablar algunas de las teorías que hay sobre la endometriosis que hace un fisio de suelo pélvico en endometriosis de hecho estoy tratando en este momento una chica con endometriosis que ha mejorado un montón y tengo otra que no es endometriosis sino que eran unos miomas pero que también les voy a contar un poco los casos para que vean más o menos qué podemos hacer no podemos darle respuesta y solución a todo pero podemos mejorar un montón la calidad de vida ahí Jessica tiene mi contacto les quedan las redes sociales y con mucho gusto en lo que les podamos servir y como les dije si tienen algún tema específico que les interese con mucho gusto y si no lo sé lo investigo o consigo al experto que lo sé y si tienen alguna solicitud de ejercicios o algo por el estilo pues con mucho gusto también les podemos hacer los videos subírselos entonces no sé si tienen más dudas preguntas muchas gracias doctora acá les están las chicas agradeciendo de verdad que estuvo muy importante la charla y la otra semana que vamos a estar igual a las 6 de la tarde va a ser súper importante también que nos conectemos y que invitemos porque no sólo endometriosis no sólo mujeres con endometriosis sino como están viendo ustedes cualquier persona le va a ser súper bien conectarse y poder abarcar las dudas que tienen entonces nos vemos la próxima semana claro con mucho gusto sí inviten a todas aquellas mujeres en edad reproductiva yo creo que desde ahí es donde deberíamos empezar a educarnos a las mujeres nos tapan nos enseñan con tabúes y si nos nosotras como mujeres grandes enseñamos a nuestras mujeres jóvenes a tener una relación más amorosa consigo mismas y con su suelo pélvico podríamos evitar muchos sufrimientos y muchas cosas tal vez una endometriosis no la podemos evitar pero sí podemos evitar algunas otras cosas de fondo como dolor pélvico crónico y otro montón de cosas comunes que no los así que nos vemos la otra semana así es muchas gracias hasta luego chicas hasta la próxima semana invitadas todas chao un saludo Gracias.